Bueno y pasamos al expresidente de la Junta Central Electoral, Jorge Suberoiza, quien llamó a evitar que posiciones particulares contaminen el proceso de preparación de las elecciones de mayo próximo. Rentería Montero está en directo desde un punto de la capital y nos tiene detalles adelante. Gracias, buenas tardes. Jorge Suberoiza dijo que debido a la complejidad del venidero proceso electoral se deben dar todas las garantías de transparencia. El expresidente de la Junta Central Electoral valoró la imparcialidad y eficiencia que dijo han mostrado los miembros del organismo comicial. Sin embargo, entiende que son los mismos jueces que deben blindar de la mayor transparencia las elecciones pautadas para el 15 de mayo. En la medida en que se transparentan las actuaciones de los organismos, eso evita que lleguen filtraciones al público que no siempre son las mejores. Es en ese sentido que favorece que además del conteo electrónico, la Junta Central Electoral realice el manual en los propios centros de votación, como lo reclama la oposición política y la sociedad civil. Pero yo creo que si eso va a contribuir de que en el colegio electoral se haga el conteo manual, yo creo que no habría ninguna razón por la cual la Junta lo legale. Sobre las alegadas presiones de la Embajada de los Estados Unidos en el país a la Junta Central Electoral, su heroísa dijo que de ser así es un atrevimiento de la alegación norteamericana. A mi modo de ver es un atrevimiento de parte del embajador y me incluirse un asunto interno de nuestro país. Durante el tiempo que yo permanecí como suplente de la Junta y posteriormente como titular, nosotros no aceptamos bajo ninguna circunstancia ningún tipo de presión. Su heroísa favoreció un voto de confianza a los jueces del organismo comercial. Con esta información retorno al estudio.